Hoy hablaremos de un cantor, de un cantor que se enamoró de Blanca de Castilla en el siglo XIII, justamente en el auge del amor cortés, que era cuando los juglares, cuando hablo de cantores hablo de juglares y trovadores, que se enamoraban de las princesas sin que esto produjera escándalo alguno. El rey Luis VIII de Francia estaba casado con Blanca de Castilla, o quizá de Navarra. Se amaban. Blanca sabía que debían continuar la dinastía y trató de cumplir. Tuvieron doce hijos, uno atrás del otro. Recién el sexto fue el heredero. Se llamaba también Luis, y sería nada menos que Luis IX, ¿no? San Luis, el famoso San Luis. En el año 1226, Luis VIII salió a guerrear contra los salvigenses, la cruzada contra los cátaros. Él participó de esa cruzada. Regresó de la lucha, enfermo de una disentería. El médico, a Chabot de Borbón, declaró que había oído decir que tener relaciones con una virgen resultaba beneficioso en esa clase de patología. Sí, es verdad. No, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Yo lo escuché decir también, no sé si al doctor Cormillot o a algún. Y rápidamente el médico inició la búsqueda. Mire qué remedio, ¿no? Sí, el buen remedio, un lindo gato. Al cabo de dos días, un general encontró una buena familia que tenía ahí una rubia que parecía muy adecuada para el caso. Los padres de la doncella se pusieron a llorar de alegría, naturalmente, y declararon que el cielo se portaba demasiado bien con ellos al permitir que tal honor recayera en su familia. La doncella fue llevada a la corte para consumar el... Sí, bueno. El hecho. Bueno, no lo hicieron nomás. Luis Octavo murió. Mire qué bien que le hizo remedio. Murió. Y luego de su muerte comenzaron a correr unos rumores muy poco agradables. Se decía que el rey no había muerto enfermo, sino que había sido envenenado. Y todo el mundo acusaba al conde de Champagne, Tibod el Cantor. Tibod el Cantor. Decían que Tibod había arrojado en los alimentos del rey un polvo venenoso. Más o menos lo mismo. A quienes se asombraban de tal acto, se les explicaba que Tibod estaba enamorado de la reina, nada menos, y que no podía soportar la idea de que el rey durmiera al lado de su amor. Se explicaba también que Tibod componía canciones de alto contenido amoroso y que iba a cantarle al palacio a Blanca. Le cantaba canciones de alto contenido amoroso. ¿Qué serían? Canciones picarescas. Podría ser. Estos versos que he pensado para Blanca de Navarra dicen junto a mi guitarra que estoy muy enamorado. No, no, está muy bien. Pero imagínense una señora casada que es la reina. Pero Tibod ciertamente estaba enamorado de Blanca con un fervor extraordinario. Era cierto que le componía estas canciones y se las cantaba cuando la veía sola, ¿no? En el palacio. No podía vivir lejos de Blanca. Por ella desertó de su castillo de Provenza, en el sur de Francia, ¿no? El castillo donde Judas perdió el ponche y se vino ahí, a París. Y ahí en ese castillo de Provenza se reunían las más hermosas doncellas y los más nobles caballeros en una corte de amor que había alcanzado su fama. Y era de un bailongo atrás de otro. Y él no. Todo esto era cierto. Pero Tibod no había envenenado al rey. Mientras que Tibod se consumía de amor, Blanca de Castilla tenía una sola idea. Hacer consagrar rey a su hijo mayor. Para eso invitó a una ceremonia a todos los varones, a todos los nobles, los feudatarios, grandes oficiales, en fin. Algunos estaban de acuerdo con la coronación de su hijo. Recordemos que el rey se había muerto. Y otros no estaban. Así es, los que no estaban de acuerdo no fueron. El más fiel de los varones era Tibod de Champagne, naturalmente. Que sin embargo no pudo llegar a la celebración porque lo pararon en la puerta. En la puerta de la ciudad, cuando llegó, algunos ciudadanos le impidieron la entrada. Le hicieron un escrache o un piquete, no me acuerdo. ¿En serio? Le gritaban que era un asesino envenenador, como sospechaban de él, y lo echaron. Tibod pensó que aquella gente tenía instrucciones de la reina y se fue a su castillo muy ofendido. Y le dio tanta bronca que decidió unirse a la liga de varones que estaban descontentos con la coronación del nuevo rey y que preparaban una rebelión contra Blanca. Dijo, así que... El despecho lo llevó. La reina se enteró de estos planes de rebelión. Atacó y derrotó a los varones. Cuando encontró entre ellos a Tibod, el cantor, le dijo... No esperaba que tú fueras un enemigo. Tibod expuso sus razones y le dijo... Le habrá cantado... Como forma de canción. Estos versos que he sentido para Blanca de Navarra dicen, junto a mi guitarra, que estoy un poco perdido. Eso le dijo, ¿no? Pero bueno, se pidieron disculpas mutuamente y vos se enamoró de nuevo. Siguió a la reina a París y siguió componiendo para ella canciones amorosas conforme a las pautas del amor cortés. El juglar de menor rango ofreciendo su persona, ofreciéndose hasta como esclavo de una dama, que se presentaba en principio como algo inalcanzable. Ese era el amor cortés del cual hemos hablado muchísimo aquí. Era muy raro que aquella clase de amor tuviera algún logro que consumara. A todo esto, Blanca continuaba ahí medio indiferente. El cantor, como se ha visto, a veces deslizaba entre las declaraciones más encendidas algunas notas áceas. ¿Qué te cuesta? No, bueno, pero cómo va. Si no hay química, no hay química. Sí, cómo. Este, bueno. Para vos los cinco minutos, para... Sí, señor. Para mí la... Un humilde garabato para Blanca de Navarra. Digo, junto a mi guitarra, dame bola por un rato. El caso es que Tibó sintió que la mena no le daba bolilla y volvió a sus tierras. Se unió otra vez a las tropas de varones que estaban en contra. Ahora las comandaba Felipe el Malpeinado. ¿Así se llamaba? Sí, un señor feudal llamado Felipe el Malpeinado, que se oponía a Blanca. Bueno, y presentaron batalla en una localidad llamada Belén. La reina, que participó incluso del enfrentamiento, se adelantó para ver los movimientos del enemigo, ¿no? Fue a cogotear. Y cuando estuvo bastante cerca, como para ver los colores y las caras, Pali deseó. A la vanguardia del ejército rebelde estaba Tibó. El mariscal del reino ordenó la carga contra los conjurados. Avanzaron. Y cuando ya estaban a tiro de piedra, un caballero llegó hasta la reina, desmontó y se arrodilló. Un caballero de los contrarios, ¿no? Era Tibó, que declaró no poder decidirse a combatir contra la que amaba. Enamorado otra vez, ante la sola vista de Blanca, Tibó ofreció sus tropas al reino. ¿Cómo? Y los rindió a todos. ¿Cómo? Y gracias a su ayuda, algunas semanas más tarde, los rebeldes fueron obligados a rendirse. Blanca tuvo con Tibó una mezcla de agradecimiento y de ternura. Y lo llevó con ella, una vez más, al palacio. Y el cantor compuso nuevas canciones. Algunos dicen que logró conquistarla. La mayoría dice que no. Estos amores han sido objeto de apasionadas controversias entre los historiadores. Lo único que arriesga el cronista para certificar la supuesta unión, es que las canciones de Tibó dejaron de ser tristes. Ah, cambió la temática. Cambió la temática. Permítame que componga, para Blanca de Navarra. Digo, junto a mi guitarra, por fin tuvimos milongas. Estás a usted en un momento. Es un dato interesante. Pero también es cierto que hay gente que se conforma con cualquier cosa, ¿no? Ella aparecía con él en todas partes, le sonraría tiernamente, pero nunca se los pudo ver tomados de la mano o en lugares sugerentes. Ninguna crónica cita a sirvientes que los hayan visto escabullirse juntos, nada de eso. Prueba a leerse la idea de que Tibó nunca pudo amarla. En ese estado pacífico vivieron juntos, Blanca y Tibó, por algún tiempo. Más tarde, cuentan que la reina se enamoró de otro señor. Era un legado del Papa. Y signore Franchipani, se enamoró del Tano Franchipani, que no componía canciones, ni tampoco necesitaba hacerlo, porque la mina le dio bolillas del primer día. Uno compone canciones cuando el asunto está en tela de juicio. Cuando te dan bolillas del primer día, y listo vas a andar perdiendo tiempo haciendo canciones. ¿Te volvés más primitivo o una cosa así? No, directamente no gastás por bolillas y más. Las canciones es para cuando se van o cuando no te dan bolillas. Le digo, porque a veces yo salgo con una dama y dice, ¿Usted qué hace tan canciones? ¿Por qué no me canta mi hijo? Porque usted ya me dio bolillas, ¿qué quiere? Juega menos, andas catimando, hay canciones, hombre. Bien. Más tarde, ya está. Era un rumor, quiero decir, no era cierto, no está demostrado que haya andado con el Franchipani. Pero Thibaut desacreditaba estos rumores diciendo que una dama cristiana no entraba en esa clase de relaciones con Franchipani, ¿no? y para combatir y demostrar el honor de su dama, formó una tropa y se fue a las cruzadas. Ya con la distancia se le apagó la pasión a Thibaut. Regresó varios años más tarde, sin fuerza ya, para sostener su amor por Blanca. Se recluyó, esta vez sí, en el castillo de Provence. Cuentan que la reina nunca pudo olvidar las horas que él le proporcionó y especialmente las canciones que le cantaba. Nunca más Thibaut de Champagne regresó a París y se quedó ya hastiado de canciones y esperas infructuosas en su castillo y seguramente se dedicó a la búsqueda de amores más hospitalarios, que es lo que debe hacer todo buen cantor cuando una mena no le da bolilla, ir en busca de otra. Y así termina esta historia de este hombre que vivió siempre con su labud, su guitarrita, qué sé yo, esclavo de una obsesión. Dedicamos esta charla al propio Thibaut, que parece que era un tipo simpático, debe haber sufrido bastante, qué sé yo. Hemos ido a la discoteca, le contamos al discotecario esta triste historia, porque finalmente un tipo que está 20 años atrás de una mena... La verdad que es una historia con un final que no es feliz. No, no es feliz, el tipo ahí se va a las cruzadas, vuelve, envejece, se le va a la fuerza, todo por puro cabezón. Yo tenía la esperanza que él iba a conquistar tantas viciesas. Una parte, la parte, no me acuerdo qué dice, yo dije, le va a dar bolilla, le va a dar. La tercera vez que va al palacio. Sí, porque yo a un mina, por ahí dos veces le doy pifia. Sí. Pero la tercera, bueno, hasta que pase que enseguida voy. Me voy a pegar una enjuagada y voy. Bueno, a ver, tranquilo. El lenguaje de la monarquía. Si usted la besé las patas porque se viene de las cruzadas, me imagino cómo vendrá, lleno de arena. Hasta que se saca la armadura. Al rayo del sol la armadura es brava, ¿eh? Como calienta, ¿no? Como calienta adentro. Bueno, el discotecario al final, en atención a esta profesión de juglar que tenía de hombre, nos dio un tango que se llama la guitarrita. ¿Qué tiene que ver? Disculpe, es la guitarrita, siempre con la guitarrita. Ah, bueno, correcto. El laúd es como una guitarrita para uno. Sí, es verdad. Para uno, para el discotecario, por lo menos. Sí, sí, es cierto. La guitarrita es un tango de Eduardo Arolas que escucharemos en la interpretación de nuestro guitarrista de cabecera, el amigo Juanjo Domínguez. Adelante.